Si la venta del terreno de las antiguas instalaciones de la feria se vendió de manera legal, entonces no debe de existir ningún impedimento para que el dueño de ese predio realice el proyecto que sea más conveniente para él. Sin embargo, señala el regidor del PRI, José Guillermo Guzmán, que es necesario que se lleve una revisión en el procedimiento que realizó el Congreso para la autorización de la venta del predio. Evidentemente es una cuestión totalmente del Congreso del Estado. Pasó por el Congreso del Estado hace ya algunas legislaturas. Y en el momento en el que se propuso por parte del Ejecutivo la enajenación de ese predio propiedad del Estado, el Congreso en su momento, la legislatura, por unanimidad, decidieron aprobar y apoyar la propuesta del Ejecutivo en aquel entonces. Si la venta que se presume se realizó, se hizo apegada a norma, bueno, pues ahí ya si existiera otra conveniencia por parte de la ciudadanía, bueno, pues en su momento esta pierde vigencia al haberse realizado una venta. Si la venta se concretó de manera regular, yo creo que es un espacio en el cual esa zona ha tenido un crecimiento importante que se debe de permitir la construcción, el desarrollo de áreas comerciales, como es la solicitud que hizo en su momento la empresa. Pero yo creo que antes de pensar en la conveniencia o la pertinencia de realizar algún desarrollo de algún tipo, debemos de verificar la regularidad, la legalidad con la que se hizo esta venta. ¡Gracias!